Es muy fácil inscribirse a la carrera de la U. Ingresa a xeudeportes.mx y abajo de las cinco fotografías que tenemos en portada está el banner, el rectángulo. Inscríbete aquí a la carrera de la U. Le damos clic y nos mandarán a la siguiente ventana en donde tenemos la ruta, la fecha, el horario, el costo, los días que faltan para la carrera de la U y también este botón rojo. Inscripciones, le damos clic y nos mandará ahora sí al registro, los campos necesarios, nombre, la fecha de tu nacimiento, sexo, ciudad, tu dirección y la categoría que es muy importante. Tanto varonil como femenil, cinco libre, cinco K juvenil, trece años y más, el cinco kilómetros juvenil, doce años y menores que tiene precio especial, ojo con eso, máster, veteranos y capacidades diferentes. Además, usted puede seleccionar la talla de su playera, garantizada la talla de la playera para que esté con nosotros en la carrera de la U. Le tendrán el resumen del pedido, aceptar términos y condiciones, colocamos aceptar y nos mandará ya las formas de pago, tarjeta bancaria y también en tiendas de conveniencia, al igual que nuestros amigos de tiempo oficial. Una vez confirmado tu pago, se ha reflejado en el sistema y recibirás el correo de confirmación para que usted, un día antes, el sábado 9 de diciembre, vaya por el KID, ahí en el hotel Four Points by Sheraton Veracruz y estar listo para la carrera de la U con nosotros. Amigos, es muy fácil estar en la carrera de la U, 10 de diciembre, 8 de la mañana, en el Monumento a los Valores. Gracias. Gracias.